Esto no es el fin, a cada cerdo le llega a su zapatini. La orquesta randalera nació hace siete años. Empezamos aquí nosotros tres y poco a poco se fue uniendo la gente, uno por uno y hasta esta barbaridad de gente que hemos llegado, que somos ocho. Siempre fue la intención, que fuéramos creciendo. Desde el principio era, bueno, tenemos que buscar más sonido, más gente. Tiene que sonar a orquesta, tiene que sonar a muchos, ¿no? Cada uno pone su granito de arena, cada uno trae su idea, cada uno da su opinión y el proceso, tenemos una regularidad en que nos encontramos y ensayamos, pues se va enriqueciendo hasta que esté el producto final. Sí, lo que yo diría es que, claro, sí, yo escribí unas cancioncitas, las traje aquí, pero jamás me imaginé que iba a sonar tan bien como con esta gente. Las canciones crecen con la banda y se podría decir que sí, la composición es mía, pero los arreglos son de toda la banda y eso es lo que hace que suene como la orquesta randalera. Curiosamente al principio no teníamos nombre, salió así de la broma, ¿no? El chiste de que alguna vez yo estuve haciendo caos en algún sitio, ah, mira, esta es una randalera, pues pongámosle a la banda randalera y a este señor le dejó el nombre de la banda. Y realmente yo personalmente siento que todos nos identificamos con ese nombre, porque de alguna manera somos, qué sé yo, bichos raros en esta ciudad, que hemos llegado a ser X o Y y nos hemos juntado, ¿no? Así es, perfecto. Y además yo pienso que el verbo randalear tendríamos que exportarlo al idioma español porque suena perfectamente randalear, hasta la propia sonoridad dice lo que es, ¿no? Hay que armarla muy gordo. Gracias. No, todos nos hemos ido conociendo por aquí, sí, pues básicamente por las redes de amigos o de la música, ¿no? Pero siempre ha habido como una conexión con las amistades, ¿no? Así de la comunidad que está aquí, latinoamericana, ¿no? Digamos, ¿no? Que venimos, pues, Cuba, bueno, de países hispanoparlantes, ¿no? Entonces eso nos ha conectado mucho y bueno, siempre vas conociendo una y otra gente y, pues, aguando, intentando, pues, mantener estos proyectos musicales, ¿no? Que se terminan convirtiendo también en una unión muy linda aquí, ¿no? Nosotros como migrantes en una posibilidad de tener un sustituto de la familia, ¿no? Donde te puedes encontrar, donde te puedes contar tus desventuras, tus aventuras, ¿no? Pasar lo lindo y si podemos hacer este mix de crear música y todo eso, pues, es como muy lindo. Aunque es difícil, ¿no? En estos tiempos. ¡Qué lindo! Bien, pues, síganos en nuestra página web orquestarrandalera.com o en Facebook, también Orquesta Randalera. En breve sacaremos nuevas canciones, nuevos álbumes y alguna sorpresa. Y no se olviden de ser buenos chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!